Hola a todos los gamers, bienvenidos a los gamers nuevos, pues seguramente ellos no lo conocen pero acá tengo una belleza que tiene un par de años, pero que sigue siendo un excelente gabinete se trata del NZXT H630 Ultra Tower chicos, si quieren conocer todos sus detalles y todo lo que entra acá adentro quédense a ver el siguiente video Con unas dimensiones de 567 x 547 x 245 y un peso de 14 kg, tenemos un gabinete con formato Ultra Tower, que es compatible con placas madres EATX, XL ATX, ATX, Micro ATX e ITX La longitud máxima para placa de video es de hasta 354 milímetros, aunque puede ser más si sacamos la valla de los discos Admite coolers de hasta 190 milímetros de alto y soporta una monstruosidad en lo que respecta a ventiladores porque admite hasta 11 de 120, 9 de 140 o 4 de 200 De fábrica nos va a incluir 1 de 200 y 1 de 140 En términos de expansión, soporta 9 slots PCI, 10 vallas de 2,5, 8 de 3,5 y 2 externas de 5,25 Chicos, les doy una pequeña recomendación, si van a comprar este gabinete, no lo traigan solos en el colectivo o en el transporte público porque, a ver, si el gabinete es enorme y a eso sumamos las protecciones que son muy gruesas y la caja solos no lo van a poder traer, así que directamente busquen un flete, un auto, sí, o directamente traiganlo con otra persona Respecto a los accesorios, se encuentran en el interior del gabinete, dentro de una cajita donde tenemos los distintos tornillos separados en bolsitas con su respectivo uso y un manual que sí vamos a leer si queréis armar bien la Master Rex Una vez que tenemos el gabinete en la mesa, lo primero que nos va a llamar la atención, además del tamaño es la calidad de su acabado exterior, combinando la pintura brillante con detalles en negro mate muy prolijos bien de un gabinete premium, en este modelo no tenemos paneles acrílicos ni vidrio templado sino que es completamente ciego, a cambio, tenemos insonorización completa en todos sus paneles convirtiéndolo en la opción ideal para los que priorizan tener un equipo silencioso como por ejemplo, para un estudio de grabación En las entradas de aire, que sería la parte inferior y la frontal tenemos filtros antipolvo y son todos removibles para realizar una correcta limpieza arriba y atrás no tenemos filtros ya que son ubicaciones donde saldrá el aire caliente por lo que no necesitamos protección contra el polvo a la izquierda tenemos su panel, compuesto por botón de encendido y apagado de las luces LED que nos trae el gabinete los jacks de auricular y micrófono, dos USB 3.0 y dos USB 2.0 junto a un lector de memorias SD más arriba tenemos los botones de encendido y de reinicio si nos vamos al interior, vamos a notar que tenemos la misma calidad que en el exterior con acabado solamente en acero, dejando solamente el plástico para la bahía de los discos la pintura también es brillante y tiene un acabado de primer nivel sus 14 kilos también demuestran su nivel de construcción, se siente muy sólido y rígido como vemos chicos tenemos muchísimo espacio para instalar lo que queramos pero igualmente vamos a ir viendo pieza por pieza que podemos instalar y donde comenzando por la pieza básica o sea la placa madre podremos colocar placas desde Mini TX, Micro ATX, ATX, EATX y XL ATX por lo que sacando de lado placa madre del servidor podemos instalar la placa madre que queramos si nos vamos al almacenamiento disponemos de dos bahías de 5,25 para poder instalar grabadoras de DVD o de Blu-ray en cuanto a discos podemos instalar la desproporcionada cantidad de 8 unidades de 3,5 o 10 de 2,5 o sea podremos tener hasta 10 discos en total ideal para los que almacenan muchos videos o películas en alta resolución como extra tenemos selector de memorias SD que mencionamos antes la ventilación del gabinete es formidable en el frontal podemos instalar 3 ventiladores de 120, 2 de 140 o 2 de 200 arriba lo mismo 3 de 120, 2 de 140 o 2 de 200 la parte trasera podemos instalar 1 de 120 o dejar el que nos trae de 140 abajo podemos instalar 2 de 120 o 2 de 140 y como un extra muy particular podemos instalar en el pivote de los discos 2 de 120 o 2 de 140 ideal para mantener aún más fresca la placa de video para poder instalar todos estos fans vamos a poder hacerlo gracias a su controladora que viene incluida que admite hasta 10 ventiladores además de traer dos extensiones para aquellos ventiladores que estén bien escondidos por lo que en términos de refrigeración si ponemos poco o ponemos mucho no vamos a tener ningún tipo de problema si hablamos de water cooling podemos poner en el frente radiadores de 120, 140, 240, 280 y 360 en la parte superior admite lo mismo 120, 140, 240, 280 y 360 en la parte de atrás solo podemos instalar de 120 y 140 por último la parte de abajo admite 120, 140, 240 y 280 eso sí, si nuestra fuente es muy larga podría no entrar alrededor de 280 milímetros en otras palabras podemos poner cualquier refrigeración líquida al mercado pero su punto fuerte es la personalizada esa que posee tubos de colores, depósito de agua y todo lo que nos podamos imaginar ahora si preferimos la refrigeración por aire también podemos poner cualquier cooler de aire ya que admite hasta 190 milímetros de altura si, por lo que en términos de refrigeración podemos poner lo que queramos, lo que más nos guste hay para todos los gustos respecto a las placas de vídeo bueno, no hay mucho que decir chicos admite la placa de vídeo que ustedes quieran con la bahía de los discos tenemos una longitud máxima de 354 milímetros por lo que por ejemplo en la foto vemos que instalamos la AMP de Sotac y entró sin ningún tipo de problema e incluso no sobra espacio y si sacamos la bahía de los discos la longitud máxima puede superar los 500 milímetros sin ningún tipo de problema lo que no admite son placas de vídeo en vertical ya que en aquella época no estaba de modo la fuente lo mismo soporta cualquier longitud y como vemos la Gigabyte le sobra muchísimo espacio la única recomendación es que busquen fuentes de gama media en adelante ya que por lo general las de gama baja o genéricas tiene el cable de CPU de 4 u 8 pin muy corto y podría no llegar a la parte de arriba por último tenemos los cables de conexión del gabinete que se componen de los dos USB 2.0 internos para los puertos externos y la lectora de memoria un USB 3.0 el conector de audio HD los conectores del panel frontal y un Molex para alimentar el hub de los fans así se vería nuestra PC terminada a pesar de solo incluir dos ventiladores y ser prácticamente hermético las temperaturas del equipo fueron mejor de lo pensado alcanzando solo los 81 grados el procesador y 75 nuestra RX 570 valores más que buenos si los comparamos con el Thermitec P3 que es totalmente abierto donde llegamos a los 78 grados el procesador y 71 la placa de video a pesar de tener 5 años más o menos en el mercado el NZXT H630 todavía sigue siendo una excelente opción para construir equipos sobre todo equipos grandes y que queramos mucho espacio podemos instalar cualquier tipo de hardware podemos instalar la cantidad que queramos prácticamente bueno, excepto placas madre por supuesto pero podemos instalar 4 placas de video 11 ventiladores 10 discos grabadora externa podemos instalar de todo a destacar tenemos la construcción la calidad de los materiales los acabados que tiene o sea tanto la pintura como los acabados en mate están muy bien cuidados algunas cosas en neutro podríamos destacar que no tiene vidrio templado a cambio tenemos 2 tapas ciegas con insonorización o sea que no se va a filtrar el río hacia afuera sobre todo si instalamos los 11 ventiladores no vamos a sentir que tenemos un Boeing acá abajo del escritorio eso está bárbaro no tenemos cubrefuente tampoco pues son 2 detalles que en aquella época todavía no estaban de moda aparte bueno, si utilizamos por ejemplo el cubrefuente habría que ver el tema de la compatibilidad de disco pero bueno es otro tipo de enfoque el gabinete el diseño bueno es minimalista si te gusta algo más agresivo con más líneas y bla 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 te diría que directamente busques otra marca porque no es el enfoque de NSTXT acá hablamos del gabinete minimalista a mí personalmente prefiero minimalista por eso este gabinete me encantó en diseño pero eso es algo al criterio de cada uno cosas que no me terminaron de cerrar bueno la controladora de ventiladores no se puede regular es fija no tiene ningún tipo de regulación y teniendo soporte para 11 ventiladores me hubiese gustado que trajera por lo menos 2 más uno arriba y otro del pivote yo siento que con 2 aunque térmicamente nos va a rendir de fábrica le hubiese puesto 2 más es una opinión mía si por ejemplo prefieren el templado, el cubrefuente y esas cosas les diría que directamente vayan al H700i que está actualizado y tiene todo lo último que se puso a la moda tiene las luces RGB, tiene una controladora digital y tiene un montón de cosas este bueno como dijimos se está descontinuando y tiene un precio agresivo y por hoy y por supuesto les dejo el link en la descripción si lo quieren comprar, si les gustó si quieren tener un gabinete muy espacioso si quieren meter un montón de hardware tenemos esta excelente opción a un precio en la verdad bastante bajo y si se van a preocupar por la ventana ciega tampoco preocuparía porque como es un marco lo que tiene ponemos un alquílico con cinta y faz y se acabó chicos tenemos flor de gabinete y que se ve todo para esto espero que les haya gustado el video si te gustó podes suscribirte a nuestro canal de Compragamer y dejarlo un like para seguir todas nuestras novedades podes seguirnos en Facebook que somos Computación Compragamer en Twitter que somos Compragamer OK y en Instagram que somos Compragamer-oficial soy Llan Hap y este fue el análisis del H630 de NZXT